...corazón, sentí mi ser vivir así, ¿por qué no estás junto a mí? Cuando ensalgo el camino, como con puros a soledad Solo sueño contigo, sentí mi ser poder olvidar No olvides tu forma de amar, es difícil perderte, que sigo queriendo volvarte Devuélveme el amor, que un día fue todo para mí Vuelveme las fantasías, los pasos que herví Devuélveme cada momento, que estuve junto a ti En ese mismo día y nunca te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Vuelveme las fantasías, mis sueños y mi fe Solo quedan las cenizas del fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós